1 2 2 2 e el y i i i i i Órale, una sandalia Husky Husky ¿Por qué te líneas tus patas, hira? ¿Vale? ¿Puedo ver el balón? ¿No? ¿La balón es barrio? ¿No? ¿No? ¿Puedo ver el balón? ¿Es el balón? ¿Rososos? ¿Eres el balón? ¿Puedo ver el balón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una lupa. Para la trailer, 7 dólares con 69 octavos. Gracias. Gracias. De 3 pulgadas. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.